Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a otro Ceci Jueves. El día de hoy te voy a platicar lo que hago cuando viajo con un perro en avión. Ya en varias ocasiones he viajado con los dos perros que tengo, pero hace un par de semanas les platiqué en mis redes sociales que me tocó viajar con Keila. Keila es una perrita que encontró un nuevo hogar en Baja California y mi misión era llevarla hasta allá. Basándome en esta última experiencia con Keila, te voy a platicar el proceso que yo sigo cada vez que voy a viajar con un perro. En cuanto sé que tengo que viajar con un perro, lo primero que hago es contactar a la aerolínea con la que voy a volar para pedirle cierta información sobre las medidas, los pesos de las transportadoras que ellos aceptan y ver la posibilidad de que el perro vaya arriba en cabina o no. También pregunto si es necesario llegar a cierta hora antes del abordaje para la correcta documentación del perro. Pregunto si el viajar con una mascota es un servicio sin costo o si tiene algún costo, reservo o compro el lugar de la mascota en el avión. Después, entre 10 y 5 días antes del vuelo, acudo al veterinario. Primeramente para que me cheque si el perro está al día con sus vacunas y me emita un certificado. La mayoría de las aerolíneas te piden este documento para poder abordar al perro. También le pido una carta de buena salud de que el perro puede viajar en la que se incluyan los datos descriptivos del perro, mis datos, los datos del vuelo, la autorización de que el perro está en buena salud y que puede viajar, los datos del médico que la está emitiendo, el médico veterinario, y una copia de su cédula profesional. Es bien importante que esta carta tenga la fecha en la que fue escrita, pues las aerolíneas no te van a aceptar ninguna carta que haya sido emitida más de 10 días antes del vuelo. Si tienes la inquietud sobre si se dará al perro o no durante el vuelo, yo lo he hecho de las dos maneras. Yo he viajado con perro sedado y con perro bien despiertito y yo creo que depende realmente de qué tan largo es el vuelo y del carácter de tu perro. Esto te recomiendo que lo cheques directamente con tu veterinario y él te va a decir la mejor opción para tu caso en específico. Más adelante, entre 5 y 3 días antes del viaje, saca la transportadora y colócala abierta en un espacio de tu casa por donde usualmente el perro transite mucho para que el perro la vea, la huela, la ubique y el mero día del viaje no sea un objeto extraño para él. Cuando tengas oportunidad, métele un juguete o un premio dentro de la transportadora y espera a que el perro entre por su voluntad. No lo vayas a empujar ni a forzar, espera, sé paciente. Y cuando el perro ya esté dentro de la transportadora, cierra la puerta y déjalo ahí como unos 5 o 10 minutitos. Cuando ya transcurra el tiempo, vuelve por él, ábrele la rejita y dale un premio y felicítalo. El punto de este ejercicio es que el perro entienda que puede estar sin problema adentro de la transportadora, que nada va a pasar y que tú vas a volver por él, que no lo estás abandonando. Repite este ejercicio varias veces durante esos días previos al vuelo. En este último viaje que hice con Keila, era un viaje algo largo, porque nos teníamos que transportar en carretera de Querétaro a la Ciudad de México y luego volar de la Ciudad de México a Tijuana. Entonces, en esta ocasión en particular, el veterinario me recomendó unos 3 días antes del viaje comenzar a darle agua mezclada con pedialite para que ella estuviera bien hidratada, pues ese día iba a ser un transcurso muy largo en el que ella no iba a tener líquidos. También me gusta preparar la transportadora con anticipación. Aunque la aerolínea no me lo pida, a mí me gusta poner en el exterior mis datos de contacto e indicaciones para que las personas la manejen con mucho cuidado. Para evitar que si hay accidentes de que les den ganas de ir al baño allá en las alturas y se hagan pipí y se haga un cochinero, me gusta también cubrir el fondo de la transportadora con algún pañal absorbente. Lo recorto del tamaño de la base y lo adhiero con cinta adhesiva. Me gusta utilizar pañales predoblados de adulto. Yo no utilizo pañales de mascotas porque los de humanos absorben mucho mejor que los de mascota. Las aerolíneas usualmente no te permiten meterle juguetes o algún objeto sólido a la transportadora porque el perro se puede lastimar. Pero a mí me gusta meterle una cobijita que sea la cobija que el perro usualmente utiliza. Esto para que el perro vaya oliendo un olor que le es conocido y tenga algo con lo cual se pueda dar calor porque todos sabemos que los aviones tienden a hacer fríos. Días antes del viaje también preparo las cosas del perro que tienen que ir conmigo, como quien dice el equipaje del perro. Lo que cargo conmigo es el certificado de vacunación, la carta de buena salud y autorización para viajar, su correa, bolsitas para desechos, un platito fácil de transportar para ofrecerle de beber a la inmediatez de que llegue a mi destino, premios para ofrecerle también y un paliacate. Este paliacate lo rocío un día antes o la mañana del viaje con un poquito de lavanda, pero muy poquito porque recordemos que los perros tienen el olfato muy, muy desarrollado. Rocío un poquito de lavanda porque tiene cualidades relajantes. Entonces el perro al oler esto puede ir como un poco más tranquilito. Este paliacate se lo amarro a su cuello el día que vamos a viajar y lo dejo durante todo el día con él. Una noche antes del viaje me aseguro que el perro cene muy bien y que beba líquidos porque este es el último momento en el que lo va a hacer. La siguiente vez que lo haga va a ser horas después cuando ya esté finalmente en su destino. El día del viaje no les doy ni de desayunar ni de beber. Eso ya se acabó desde una noche anterior. En mi casa los saco a que hagan del baño. Llegando al aeropuerto en el estacionamiento los vuelvo a sacar a caminar bien amarrados con su correa porque es de su última oportunidad que tienen para ir al baño antes de ingresar a la transportadora. Para cuando llegues al mostrador de la aerolínea el perro ya debe de ir dentro de la transportadora. El personal de la aerolínea va a pesar la transportadora con el perro dentro solicitarte su cartilla de vacunación y la carta de autorización para volar del veterinario. Le van a poner a la transportadora una etiqueta igualita que la que ponen en tu equipaje y también otra etiqueta en donde vienen los datos del perro. Cuando sea momento de despedirte de tu mascota es bien importante que tú permanezcas sereno y que no te angusties. El perro percibe todas nuestras emociones entonces no queremos que el perro se dé cuenta que tú estás triste o mortificado. Despídete de él de una manera tranquila y alegre. Dile ahorita nos vemos pero no hagas ninguna despedida dramática ni te pongas a llorar porque él va a angustiarse si tú haces eso. Una vez hayas llegado a tu destino retira la transportadora de la banda de equipaje y colócala en el suelo. Saluda a tu perro deja que él te huela pero no lo alborotes demasiado pues no lo vas a poder sacar hasta que estés afuera del aeropuerto y si lo alborotas de más nada más lo vas a frustrar. Pídele a la persona que te va a recoger en tu aeropuerto de destino que lleve con él unas tijeras y una botella de agua. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de las aerolíneas sellan la transportadora con unos cinchos de plástico que no se pueden retirar más que rompiéndolos o cortándolos. Entonces si tú al llegar a tu destino en ese momento no tienes algo con qué retirarlos va a ser muy frustrante para ti y para tu perro porque se van a tener que echar otro rato más sin poder sacar al perro de la transportadora. Cuando ya estés en el exterior del aeropuerto y hayas retirado los cinchos es momento de sacar a tu perro de la transportadora. Estate preparado con correa en mano para amarrarlo inmediatamente y ofrecerle agua y un premio. Si estás siguiendo las instrucciones de darle pedialite para tenerlo muy hidratado combínale el agua con el pedialite y si no solamente agua con eso es suficiente. Después de eso permite que el perro camine para que se estire y haga del baño si tiene la necesidad. Más tarde ya que hayas llegado a una casa o a un hotel dale su ración de croquetas porque para ese punto el perro va a estar muriendo de hambre. Les deseo un excelente viaje a ti y a tu perro y recuerda que cualquier inquietud no olvides consultarla con el veterinario de tu perro antes de viajar. Nos vemos la semana que entra con otra cosita practiquísima. Bye.